Otra entrevista más del fuera de lista de Movistar Coyote, y esta de ser de las más especiales, mira, lo conozco desde que nací, ahora te voy a enseñar una foto mía de chiquito con él, era un referente cuando yo era chico y una de las razones por las cuales me hice arquero, y además estamos en un local que queda muy cerca a su casa al cual no va, porque una vez hace un montón de años lo atendieron mal, y a pesar de ser amigo mi viejo dijo no voy más a ese sitio, y ahora ha realizado solamente para la entrevista porque le ofrecí comer y no quería, con nosotros el gran Ramón Quiroga, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Es verdad lo que he contado o no? Sí, es verdad, es verdad, y me impresionaste cuando te había tapado la sonora. Ah, sí, vamos a empezar por ahí. Bueno, era un excelente arquero, porque para tapar ahí hay que ser bien valiente, yo no taparía. ¿No? No, a pesar de que me hicieron un baile de fútbol, pero no taparía. Que el futsal es un deporte lindo, lo hemos pasado muy bien esos años. Sí. Se extraña ese equipo, ¿no? Sí, claro. Te veía a ti, lo veía a Passache, lo veía al hijo de Palomino. Ah, el hijo de Hugo, ¿Cómo se llama? Hugo Palomino, Hugo también, ¿no? Una temporada, Hugo metió creo que en 26 partidos, 70 goles. Una cosa así impresionante. Era lindo ese campeonato de fútbol. Bueno, pero, pero bien. Yo te escuchaba a ti el otro día en una transmisión del Fulbito, de decir, ¿Cómo no esté el mago plomo acá? Porque le hubiera pegado al árbitro, al jugador, a la barra, al portero, lo que sé. Pero eso es de tu viejo. Me hace mal la faa. De tu viejo, de tu viejo. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo hace muchos años que los días que me tocaba estar libre, me iba a jugar al Lima Cricket. Claro. Me llevaba Jorge Caí. Ya. Y los que venían ahí al Lima Cricket, si no ganaban, si le iban ganando, no sabía cómo iban a salir del club. ¿El Cricket te ganaba o te ganaba? Sí, te ganaba de todas maneras. Yo llegaba, ¿sabes con quién jugaba en el Cricket? Con John Malay. Imagínense, qué rico puntero izquierdo inglés, ¿no? Qué rico puntero izquierdo inglés. Con el Cricket han habido grandes jugadores que nunca llegaron a la provincia. Claro. ¿Ardiles, acuerdas? ¿Ardiles, el puntero izquierdo? Claro, Ardiles. Bueno, mi viejo, está mal que yo lo diga. Tu viejo, el chino vasque. Había un montón de jugadores muy bien. El Flaco Luna. El Flaco Luna. El Flaco Luna era un crack. Claro. El Flaco Luna era de los mejores defensas que he visto. Había un fútbol amateur bastante presente antes, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mirá que a mí me encantaba el Lima Cricket. Yo cuando vine, iba siempre al Lima Cricket, me llevaba, te dije, Jorge Caí. A ti yo ve, acá vivía acá, al frente, en ese edificio, en la Pascua, era el 16. El que saca acá, al frente de la esquina, sí. ¿Qué llaman? ¿Cómo? ¿Cosas que pueden pasar en una entrevista con Ramón Quiroga? ¿La puedo tener, Mirá? Por favor, dale, dale, claro. Estoy acá en la entrevista con el Mago Plomo. Ya, pero si crees, te paso, pará. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Pati, ¿cómo estás? Yo sé, yo sé. Estamos acá en una entrevista. No lo voy a desaparecer, no te preocupes. Pedido de estar y ponen contenta. Escúchame, Pati. Pati, tú has llamado de tu celular, que me imagino que es Movistar, ¿no? Y ahora tienes que conseguir, acá Ramón dice que sí, el Movistar total. Tienes que hacer el plan total, claro. El internet, el fijo, el cable y el teléfono, todo junto en un paquete. Ya, Ramón, más tarde te va a ayudar a la casa de la explicación. Bueno, listo, te mando un beso. Ya, dale, dale, chao. Bueno, pues dime, es cosa que pasa con Ramón. Y a Mo se posee y aprovechamos para contarle de Movistar total. Es este, lo que tienes que tener. Tú también, Coyote, vino a descambiar de nada. Queremos, agrupa todo. Pero decías de Lima Cricket. Sí, de esa época, siempre iba Lima Cricket, era parte de la distracción que había, ¿no? Ahí lo conocía Vicente. Claro, de Catarrana. Que tiene Cantarrana, de muchos años acá en el Perú, muy hincha de Racing. Y disfrutaba mucho de Lima Cricket. Llegó un momento que me hice socio de Lima Cricket. Sí. Lo que pasa es que después me fui mudando hacia Miraflores, arriba del cine Pacífico. Claro, yo he ido a ese departamento tuyo. Claro, y de ahí, bueno, hasta que... Yo era chico y mi papá me dice, vamos a ir un ratito a la casa de Ramón, que tengo que dejarle no sé qué, a recoger no sé qué. Y yo, ya, no. Y cuando llegamos, me di cuenta que era tu casa. Entonces entraba y yo era chiquito. Y dije, papá, ¿es Ramón Quiroga? Sí, te dije que era la casa de Ramón. No, pero no me dijiste que era Ramón Quiroga. Es Ramón Quiroga. Y yo estaba recontraemocionado porque ahí, yo te... La primera vez que yo te vi no fue en el Cricket, sino ahí, en tu departamento arriba del cine Pacífico, que para la época, además, el departamento ahí arriba era una vista increíble, todo lleno de... Sí, ese departamento a mí me trae mucho recuerdo porque ahí vino mi mamá, vino mi papá, vino mi hermana. Y siempre que estoy ahí, siempre recuerdo el departamento donde vivía arriba del cine Pacífico y la tiendecita blanca, ¿no? Y a qué rato se dio en el tiempo yo justo he venido, mirá, con los colores de tu club original. Era azul o puro. Porque tú, de hecho, vienes acá por una Libertadores con Rosario Central, ¿no? Claro, vengo una Libertadores a jugar con Cristal y la U. Y después de dos años creo que vengo a Cristal. ¿Ese equipo de Rosario salen campeones en el año 71, no? No, en el 71 sale campeón Boca, en el segundo. Ah, salen segundo. Porque jugamos un partido neutral. Y jugamos en cancha de River, íbamos ganando un a cero. ¿No hubo piedras o luz? No hubo nada. No, hubo invasión de gente. En ese tiempo hubiésemos ganado. Ah, pedían los puntos y ganábamos. Ah, pedíamos los puntos y ganábamos. Pero éramos un equipo joven, nuevo. La primera vez que un equipo en el interior llegaba a esa instancia y bueno, lo terminó ganando Boca. ¿Tú sabes que yo...? Juan Melenden en ese equipo de Boca. Con la gente conversamos, a mí y mi viejo, y no se acordaban bien si a tu equipo lo dirigía el Sof o la Bruna. No, primero salimos el subcampeón, primero con Ángel Tulio Sof, que era de Rosario, y después viene Ángel la Bruna, que salimos campeón con Ángel la Bruna. Jugaban las famosas palomitas de Loco Poy en Cancha River. O sea, en ese equipo estabas tú. Sí. ¿Y eso qué año es? En el 1-7-2. O sea, es subcampeón y campeón. Sí. Claro, porque, mire, estamos hablando de, viene el arquero del equipo campeón y su campeón del fútbol argentino. O sea, tú venías con un cartel bastante bueno. Claro, lo que pasa es que yo vengo porque Cristal en esa época quería un arquero joven porque se fue al famoso mundialito en Brasil. Sí, entonces Rubiño, que era el arquero de la Selección Peruana, se va. Y Cristal quería un arquero joven. Y tenía buena, buena aferidad entre Cristal y Rosario Central. Había amistad. Había amistad. El dirigente de Cristal era Augusto Moral, pues yo, grande, y me vieron. Y justo me tocaba jugar en La Plata. Tocaba jugar Central y gimnasia grima en La Plata. Y en ese tiempo se jugaba tercera, reserva y primera. Entonces me dijeron, mirá, un arquero joven de los dos, yo le iba a jugar en La Reserva. Anda a verlo. Terminé de Copa Libertadores que lo gané Independiente con un gol del Pato Pastoriza. Y a los poquitos días ya me vengo a visitar. Pero después regresas a Argentina a jugar en Independiente con Persi, ¿no? Sí, con Persi. Regreso 7-6. Un año después de que yo campeón en el Vierta Rúm. Y después 7-7 ya vengo acá para nacionalizarme y quedarme definitivamente en el Perú. Ramón Quiroga se somete a nuestro famoso segmento Coyoteam. Un compañero para. Un compañero para ir a la playa. Quiroguita. Pero no el de acá que tú conoces, que vive allá en Buenos Aires. Perfecto. Un compañero para ir a comer un ceviche. Cabezón Milkin. Un día te quieres ir al cine. ¿Con qué amigo te vas al cine? Augusto Liria. Estás triste un día, estás bajoneado, no sé, ¿qué puede pasar? ¿Y quieres buscar a alguien que te haga reír, que te alegre el ánimo, que te suba? Sergio Miciaglia. Es jugador de Alianza Lima. Un día para salir de noche. Quieres salir de noche, estás con ganas de salir. ¿A quién le pasa la voz? Azúcar. Un compañero tuyo del fútbol. Te vas de vacaciones con tu mujer y una pareja más. ¿Quién sería? Franco Navarro. Franquito, un abrazo para mi tío Franco. Te vas a jugar una pichanga, me escuchan, con apuesta y te falta uno. Te puedes jalar a quien quieras, uno. A Germán Leguía. ¿A Germán? Sí. Germán juega. Tienes un tema serio, un tema personal. ¿Quieres un amigo para conversar? ¿A quién buscas? A Titín Drago. ¿A qué amigo buscarías para que te recomiende un libro? Daniel Peredo. ¿Tienes una amiga que te dice, Ramón, preséntame a alguien? A Pedro García. A Pedro Pedrito ya está comprometido. En la final del campeonato X, hay que patear un penal. ¿A quién le das la confianza? ¿O lo pateas tú? Lo pateo yo, pero la confianza le daría a Franco Cabrera, que lo puede patear sin obligación. Aca jugaste en un equipo provincia también, ¿no? En el CNI. En el Colegio Nacional de Iquitos. Ya no existe ese equipo, ¿no? Debe estar jugando poco a Perú. Claro, lo que pasa es que yo vio el CNI, mira, hace unos días lo abandonó el presidente, que era Sanetti. Y bueno, yo venía a jugar el Barcelona de Guayaquil. Claro, eso sí. Eso sí lo tenía. Y me dijo, primero no me quería llevar porque una vez había tenido un problema con ellos en la cancha jugando para, no sé para qué equipo, pero al final no me quería llevar, pero al final me terminó llevando. Y bueno, tú también eras bravo, tú me has dicho a mí que yo, pero tú también eras bravo, Ramón. El arquero tiene que ser, el arquero para mí es el carácter especial que hay en un equipo. Si el arquero no tiene carácter, es muy difícil que sea arquero. Yo tengo marcada la infancia por una imagen y creo que mi generación del Mundial del 78, tú cargando al escocés. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de esa cargada al escocés? Mira, eso no fue un escocés, fue un holandés mezquen. Ah, el holandés, perdón, el holandés mezquen. Sí, bien. Que había caído ahí, se había quedado sin aire. ¿Pero tú eso es por ayudarlo o para que el partido siga más rápido? No, para ayudarlo y un par de minutos ganábamos sacarlo afuera también, ¿no? Y un poquito a show. No tanto, en ese tiempo no pensábamos tanto. ¿No? No pensábamos más en ganar que en hacer show. Era más instintivo. Sí, era más de ir al frente. ¿Para ti existe el fútbol antiguo y el fútbol moderno o es el mismo fútbol? No, yo creo que el fútbol ha cambiado. Ha cambiado la dinámica, las obligaciones que tienen los equipos de fútbol. Ahora un equipo grande tiene, por historia, tiene la obligación de ser puntero, de participar siempre en Copa Libertadores de América, de sacar jugadores también. La obligación es mucho más grande ahora que antes. Me parece que antes los equipos eran un poco más líricos. Claro, más románticos. Más románticos, más de... Que las cosas caminaran solas. ¿Más de juego puede ser también? También. O sea, el fútbol tenía más juego en sí. Hoy tiene más negocio. Más negocio. Sí, sí, es verdad. Lo que tú dices es verdad. Hoy el fútbol me parece que es más negocio que romanticismo. Me gusta el fútbol, pero el fútbol de hoy a veces me parece muy plástico, me parece muy de mentira. Si me pones la Champions y me pones un partido de PlayStation, me parece lo mismo. No veo la diferencia. Claro, lo que pasa es que el fútbol ahora tiene otro tipo de competencia, muy diferente a la época en que nosotros jugábamos. Me parece que... Fíjate, ahora me acaba... Mi esposa que me acaba de llamar, la dejé en el club, yo me vine porque tenía entrevista contigo y me dije, no, mejor estoy. Dejo la camioneta y no vivo cerca. Lo que pasa acá son los cuadros. Yo tengo un taxi y el taxista me dice, pero yo te conozco a ti cuando viniste a Cristal. Ya. Un señor mayor. Un tipo grande, claro. Y me empecé a hablar del fútbol actual y me dijo, yo me acuerdo mucho del Central, del Gato Cuella, de La Torre, de Loicano. Mira el taxista, te das cuenta. Quiere decir eso, que a lo mejor el fútbol antes era un poco más romántico y había jugadores con talento. Sí. O más talento que ahora. Porque ahora es físico, ¿no? O sea, ahora es más físico, es más de pasar pelotas, te das cuenta, de repente llegar más rápido a las cosas diferentes, antes quizás se daba más toque, antes había un jugador virtuoso en el mediocampo donde tú lo podías ver, hasta un delantero también. Claro, todos jugaban con un 10, todos, todos los equipos tenían un 10. Pero tenían un 10 y un 5 con un volante del tapón. Clásico. Clásico, ¿no? Que era el que hacía jugar al resto de tus compañeros. Pero bueno, esas son las satisfacciones que a veces te da el tiempo, ¿no? Yo creo que el fútbol es como la música. El fútbol que te enamora es la música que te enamora y es la que pasa en tu adolescencia y primera juventud. Entre tus 15, entre tus 14 y tus 20, la música que escuchaste en esa época es la música que te va a gustar toda la vida. Igual el fútbol, el fútbol que viste entre tus 14 y tus 20 es el fútbol que tú vas a extrañar, que vas a llorar, el que más te vas a acordar, es así. Y cuando tú has crecido en un ambiente de fútbol y tú desde chico has estado fútbol, fútbol, se amplía pues tu universo. No es que no valores lo que hay hoy, sino que tú tienes un nivel de comparación mucho más grande que yo y a su vez mucho más grande que el coyote que tiene 30 y que un chico de 16 mucho más todavía. Yo pienso que el jugador ahora debe ser mucho más, debe ser por un momento inteligente que el técnico y el técnico tiene que ser mucho más inteligente que el jugador. Dirigir hoy debe ser muy difícil, ¿no? Yo creo que dirigir hoy debe ser un poco difícil. Lo que pasa es que ahora si tuve los comandos técnicos son de 10 personas. Claro. Bueno, y en algunos casos de más, a más. Que ya me parece exagerado, pero sí. Hasta algunos casos de más. Hasta algunos casos son 20 personas o 23 personas. Y esto se llama uno para escoger, acá tienes que decir lo más rápido que se te venga a la mente. Un estadio. El de Boca. Un equipo. Los héroes centrales. Un jugador. Aldo Pedro Pollo. Un libro. Acá he leído de Vargas Llosa, he leído de Garuda. Una película. Lo que el viento se llevó. Clásica. Un lugar en el mundo. Rosario. Un deportista no futbolista que admires. El ninja Caloí. ¿Qué hacía él? Velo por internet en Rosario. ¿Un pasatiempo? Pasatiempo el mío es ir al gimnasio, ir a la playa, disfrutar del sol. ¿Una comida? ¿Una comida? Una comida. Soy de poco comer. Como lo que me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Casi nada. Pero un plato. ¿Hay un plato que te... Me gustaría comer una milanesa... ¿A la argentina? Sí. ¿Un postre? Flan con dulce lecho. ¿Y para cerrar? ¿Un entrenador? Ángel Tulio Soy, el viejo Rigol y la bruna. El viejo Rigol. 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 ¿Tienes los papeles? Mira Ramón, este es un jueguito que llena a todos los que hemos entrevistado, los jugadores. Es una especie de... Como de hacer un monce ideal. Perfecto. Mira. Tú vas a ir llenando acá lo que yo te voy preguntando. Aquí, el jugador más inteligente con el que compartiste cancha tú. Chumple. Chumple. Aquí, el jugador con mejor visión de juego, con mejor panorama de juego. Cuento. Uno que hablaba, que daba indicaciones sin parar, que siempre te pasaba la voz. Caboni. Es el que decían el Chivo, ¿no? Sí. El Chivo Caboni. Un jugador con bastante corazón. Semina de Julián, este joven. Pateador de tiros libres. ¿Qué hayas visto? ¿Qué hayas dicho? Este, ¿cómo le pega la pelota? José de Castillo. Un jugador con muy buen pase. Que tú digas, este lo deja solo al delantero. Le pone el pase como con la mano. Chumple. Jugador, jugador con más ganas. Jugador con más ganas. Jugador con más agarra, con más moto. jugador más rápido pero si era más difícil y es más habilidoso y vos así es Uribe y para cerrar el mejor derecho y el mejor surdo Guillermo y Perse nos puso dos y surdo el poeta de la surda ¿cómo vives tú que has sido parte de la selección peruana que hayamos regresado al mundial después de tanto tiempo? porque a ti te tiene que dar una emoción diferente a la que me da a mí porque tú lo has vivido adentro bueno yo lo he vivido con un gran amigo mío que es Daniel hemos pasado momentos muy difíciles con él y el mejor momento no lo pudo disfrutar o sea él disfrutó de a poco de... ¿cómo te podría decir? de pequeños trámites él era un tipo que quería ver el meteorológico mundial y él me decía dijo yo tengo a ti como imagen porque mi viejo me contaba y él me decía que él quería ver y él no lo pudo ver no lo pudo ver y se lo adelantó y no pudo ver a Perú en el mundial pero yo tengo un concepto sobre eso nosotros los últimos 15 minutos no teníamos absolutamente nada estábamos afuera porque Colombo le iba ganando un acero con gol de James Rodríguez y cuando viene esa jugada famosa de que opina le pete el manotazo Daniel junto conmigo en la cabina que hacemos el partido y tú abajo dice consejo de pata Paolo anda al área a ver que sale de este balón detenido en el área Tapia también Flores conversan Cueva y Paolo se ponen en la barrera Jordi Reina está la mano arriba del árbitro tiene que tirar el centro Paolo ahí me hubiese gustado que Paolo busque la pelota de ahí es tiro libre indirecto Paolo es tiro libre indirecto tiro libre indirecto tiro libre indirecto gol la tocó 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 y hay una serie circunstancia ni escrito ni escrito ni un guión ni el libro ni el libro ni teniendo las cartas tuyas salen las previstas sí te juro que sí sí y nosotros faltando 15 minutos teníamos todo y luego venía el famoso repechaje pero lo hemos vivido así lo ha costado nosotros lo ha costado mucho después de ir al mundial y ganar esa cantidad de peronos que yo fui a un lima lima holanda y me parecía que era un lima chiclayo la cantidad de peromas que había y mira hablando del mundial tengo un amigo tuyo que ha mandado un video dos videos porque dice que vas a te pide él que cuentes esto me lo voy a poner para que lo escuche dale tengo dos para contar una graciosa y uno un poquito más más feeling la primera estábamos despidiendo toda la estadía en Rusia paseando en un barquito por el río Moskova en pleno en Asia estábamos al alma agradeciendo a la gente por seguirnos después de 30 días de transmisión en un momento de inspiración y Ramón empieza a hablar Ramón empieza a hablar se empieza a emocionar el barquito se movía nosotros de espaldas a la gente y continuará Ramón cierra la historia ¿qué pasó ahí? continúa con la historia por favor se movía el barquito ahí no vos sabés que estábamos haciendo un programa de video con ese amigazo que es Sucar y me caí ah te llegaste a caer sí me caí en vivo jajajajaja porque tú sabes que en un barquito en un barco que por el río Moskova poner un se mueve claro pasan otros barcos más grandes más en la ola y se movió y en vivo caí esas cosas pasan en los programas en vivo que vas a hacer es verdad y la otra es esta vamos Y la otra de verdad que es una de las experiencias más emotivas que me ha tocado vivir en el periodismo Fue después del partido Perú con Francia Estamos en la pausa por partido antes de entrar al aire nuevamente Y a Ramón le dio un mensaje Un mensaje que nos removió a todos y que Ramón va a terminar de contar la historia Lo que pasa es que justo cuando teníamos las ilusiones de que Perú Le podía empatar a Francia y podíamos definir el último partido Me decía que había ido a ver el mundial y los gana Francia Y estábamos haciendo el programa con Michael y manda un correo y manda su foto llorando Lo mata ¿Esto qué hora hace? Lo mata Lo que me quebré yo Y estábamos en vivo Y esas cosas pasan en los programas en vivo Así como me traía en el barquito también me quebré ese día Porque me terminan mandando la foto ¿Te das cuenta? Pero te das cuenta como Y mira todo el recorrido que hemos hecho para hablar del fútbol antiguo Del fútbol de ahora De la pasión Y sigue siendo una pasión Porque por el fútbol te caíste Hiciste reír a la gente Y por el fútbol recibiste un mensaje de tu hija Que te quebró Que te hizo llorar Y lo contagiaste a tus compañeros Porque debe haber sido tan real esa sensación tuya Esa reacción Que Michael, que es un tipo sensible Que te quiere mucho además Se tuvo que poner a llorar contigo No le quedaba a otras tampoco Sí, sí, sí Por eso te digo O sea Lo que pasa que O sea Un tipo como yo Que vino con un maletín Que parecía es por Billy Cuando vine a Perú Te das cuenta Y ahora tengo familia Tengo Tengo hijos Tengo nietos Tengo perros He tenido canarios He tenido todo ¿Te das cuenta? Entonces Es mi nueva vida Yo soy una persona muy agradecida del país Porque he tenido nuevos amigos He tenido grandes amigos Porque lo he disfrutado a todos Y hasta ahora sigo disfrutando Yo soy una persona muy agradecida del país